4, 3, 2, 1, 1 Acabo de tirar todo. Amiga, ¿estás masticando algo? Sí. Una vieja goma de mascar. Es tan buena. Ay, amiga. Mira esto. Ay, Dios, el sonido. No puedo con eso. ¿Bromeas? Limpias boobies falsas y tengo un problema con esto. Amiga, es como desperdicio nuclear. Te convertirás en Alex Mack. ¿Quién es Alex Mack? The Nickelodeon es como neón. Estadísticamente, muchos disfrutan la goma. A todos los que conozco, les gusta la acción oral. ¿Puedes escupirlo? Honestamente, es asqueroso. Es como... grosero. Ay, por Dios. ¿Y lana?